Según él era mi fiesta de cumpleaños Lo mandé a recoger la comida, al regresar lo vendaron Un hombre se volvió viral tras ser engañado, pues se suponía que iba al cumpleaños sorpresa de su novia Y cuando llegó al lugar se encontró con que estaba llegando a su propio casamiento Su pareja quería darle la sorpresa y organizó ella misma todos los detalles Fue un usuario de TikTok quien compartió esta historia que pronto se volvió furor Allí se ve como el mejor amigo del novio lo lleva al salón con los ojos vendados Mientras que la novia se cambiaba y se vestía acorde a la ocasión Él no tenía ni idea de lo que estaba por venir Salen sus hijos y los míos Hoy es el gran día El sacerdote esperaba también por dos novios Para cuando le sacaron la venda de los ojos al hombre ya estaban ahí los invitados Incluyendo los hijos que tienen en común Si bien en un principio no entendía muy bien qué estaba pasando No le costó mucho descubrir qué hacían ahí Al ver su cara mi corazón palpito tan fuerte Con 25 millones de reproducciones El clip sigue sumando reproducciones en TikTok En Facebook ya alcanzó las 23 mil La mayoría de los usuarios han quedado asombrados ante semejante muestra de amor Sin embargo hubo otros que sin saber que él ya le había propuesto matrimonio Se indignaron ante el engaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!